Música Amén, siga saludando fuerte al Señor, amén, porque Él es digno de alabanza y digno de adoración, amén, gloria al Señor, amén, le damos gracias a Dios, amén, por este privilegio que nos da, amén, de poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios, amén, y más que nada nuestros pastores, aunque no están aquí, pero qué privilegio, amén, que tengan esa confianza de dejarnos compartir la palabra de Dios, amén, y cuántos creemos que en esta noche Dios tiene una palabra para nuestras vidas, amén, el Señor tiene una palabra hermano que dice, ya anhelábamos estar aquí, Señor cuando nos vas a dar la oportunidad de predicar tu palabra, amén, porque como dice el pastor, para los que hemos, hemos sido llamados, hay un ardor, hay un fervor dentro de nuestro corazón, amén, por predicar la palabra del Señor, amén, y yo sé que en esta tarde Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes, amén, gloria al Señor, y el día de hoy hermanos, como decía mi esposo, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez, es un privilegio tenerlos aquí en casa de Dios, y créame que no vino en el día equivocado, vino en el día indicado que Dios tiene una palabra para usted, y que Dios va a ser algo poderoso en su vida, amén, al grado de que usted no va a salir igual de este lugar, amén, y el día de hoy hermanos, cuántos queremos saber el tema, ay, tanto, está listo el pueblo, amén, gloria al Señor, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, amén, el tema de hoy es hacedores de la palabra, amén, hoy en día hermanos, créame que las iglesias están llenas, están a reventar de oidores de la palabra, pero algo que Dios hablaba a mi espíritu y me decía, yo no nada más quiero oidores de mi palabra, yo quiero hacedores de mi palabra, porque es muy fácil escuchar el mensaje y gritar, amén, aleluya, gloria a Dios, así es, así será, pero cuando es el momento de accionar en la palabra, como que muchos todavía hay, nos cuesta hermano, y ahí es donde queremos entrar hermano, porque un hacedor de la palabra es una persona que acciona, es una persona que camina, es una persona que crea la palabra de Dios, amén, entonces es por eso que yo creo hermano que en esta casa palabra de Dios no nos ha faltado, ¿sí o no? ¿verdad que sí? palabra de empoderamiento, palabra de retos, palabra de desafío, palabra que ha confrontado nuestras vidas, palabra que ha confrontado nuestro pecado, palabra que también nos ha dado fe, nos ha dado esperanza, nos ha ido a ir a otros niveles, ¿verdad que, verdad que sí? Amén, porque Dios ha usado la vida del pastor, Dios ha usado la vida de la pastora y de cada predicador que se para en este altar para traer una palabra a nuestras vidas, a causa del hambre que hay dentro de nuestros corazones, pero como les decía Dios me hablaba y me decía yo busco hacedores de mi palabra, gente que se pare firme, gente que crea, reciba y viva mi palabra, gente que crea, que reciba y viva mi palabra, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a creer en la palabra? ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a recibir la palabra? pero ¿cuántos de los que estamos aquí no solamente estamos dispuestos a creer y a recibir, sino que estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas? Amén, porque eso es lo más importante, que nosotros podamos vivir la palabra del Señor, hoy en día hermano existe una gran diferencia entre ser simplemente un espectador de la vida, en que nosotros seamos espectadores de la vida y entre ser un hacedor de la historia, está en ti hermano si tú quieres ser un espectador, una persona que pasa el tiempo y mirar como otros se levantan, como no sé si te has preguntado como esa persona apenas llegó pero ya se está levantando, porque esa persona no solamente creyó, esa persona no solamente recibió, sino que esa persona también se esmeró por vivir la palabra de Dios, hermano y créame que lo que más nos cuesta a los cristianos es vivir la palabra del Señor, mucha gente predica y habla de lo que no ha vivido, se le hace fácil hermano, pero cuando tú y yo predicamos y hablamos de aquello que hemos vivido, créame que esa palabra tiene un respaldo poderoso, esa palabra produce un efecto en las vidas y en el corazón y hoy yo no te vengo a hablar de algo que no he vivido hermano, yo te vengo a hablar de algo que yo he vivido y que yo he experimentado, amén, gloria al Señor, si estamos aquí amén, entonces mucha gente dice hermano yo no soy pastor, yo no soy ni predicador, yo no soy evangelista como para hacer cosas grandes para Dios, soy solamente un humilde miembro de la iglesia, el asunto aquí es hermano que si ser miembro de la iglesia significa asistir un par de veces por semana a escuchar la palabra de Dios sin que haya un cambio o un impacto en nuestras vidas y en la de los demás, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, porque mucha gente dice no pues yo no soy pastor, yo no predico, yo no soy evangelista, yo no soy una persona, yo solamente soy un miembro, yo solamente voy a la iglesia cuando quiera, solamente asisto a la iglesia para sentarme, escuchar la palabra, me voy de aquí y mi vida sigue siendo igual, pero eso está, esas personas están equivocadas porque están perdiendo su tiempo, no importa hermano cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa que seas un miembro, pero si tú eres una persona que realmente agarras la palabra de Dios en tu vida, vas a vivir, vas a experimentar, vas a experimentar las bendiciones que Dios tiene para tu vida también, amén, porque esto no nada más es para un pastor, para un predicador, para un evangelista, esto es para todos aquellos que le creemos a la palabra de Dios, es para todos aquellos que hemos decidido aferrarnos a las promesas de Dios, que hemos decidido aferrarnos a lo que Dios ha hablado hermano, y yo creo que aquí no ha faltado una palabra que realmente nos haga creer en el Señor, que nos reta, que nos desafía hermano, por eso si Dios te dice empieza a orar por tu casa, porque Dios te va a la dar, empieza a agarrar esa palabra, pero no solamente la escuchas, acciona la hermano, por eso si tú le hablaste al realto, y accionaste en la palabra, no esperes, porque muy pronto Dios te va a dar esa casa, amén, Dios va a meter su mano, porque tú accionaste, mas sin embargo hay gente que escucha la palabra, y no hace nada, esa gente siempre va a estar de espectador, esa gente siempre va a estar mirando, como otras personas, se levantan y son bendecidas, y están siendo usadas por el Señor, y es lo que yo quiero traerte en esta tarde, que tú captes hermano, que hay una gran diferencia entre ser un espectador, y un hacedor de la palabra, entonces recibir hermano, leer, investigar, recordar, reflexionar en la palabra de Dios, es muy importante, pero todo eso no tendrá ningún valor, si fallamos en poner en práctica, la palabra de Dios, debemos ser hacedores de la palabra, a Satanás hermano, no le interesa, si vas a estudios bíblicos, o si en cada culto, estás escuchando una palabra de poder, siempre y cuando, no hagas nada, con lo que aprendes o has recibido, porque hermano, el diablo no le teme, a una persona que simplemente, viene a la iglesia y sigue igual, el diablo tiembla hermano, cuando sabe, que un alma ha sido arrebatada, de sus manos, pero con que sabe, que esa persona está teniendo, cambios en su vida, que esa persona, si está siendo transformada, que esa persona, ya no es la misma pecadora hermano, porque cuánta gente, no hay en la iglesia hermano, pero sigue teniendo, la misma vida, no ha visto cambio, pero cuando una persona, hay cambios, es porque esa persona, ha agarrado la palabra, se ha decidido, dejar todo lo que quedó atrás, ha decidido, tener una vida diferente, porque el dios, que ha conocido, es un dios de poder, que cambia, que transforma hermano, pero para eso, necesita ver disposición, para eso, necesita ver acción hermano, apenas estoy introduciendo hermano, pero ahorita, nos vamos a meter hermano, en una maicar, en un alimento, que si tú lo agarras hermano, déjame decirte, que dios va a hacer cosas grandes, con tu vida, amén, en realidad podemos, estar muy ocupados, viniendo a los ocultos, yendo a institutos, estar a cada rato, recibiendo, y como dicen por ahí, poniéndonos bien gorditos, verdad, de tanto recibir, y recibir, y recibir, pero si nosotros, no ponemos en práctica, lo aprendido, de nada sirve hermano, y aquí nos compara esto, en la biblia, en lo que es, Mateo 7, 26, si tú quieres anotarlo, quieres buscarlo, en tu biblia, dice, pero cualquiera, que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé, a un hombre insensato, que edificó su casa, sobre la arena, dice aquí, pero cualquiera, que dice, me oye, o sea, cualquiera, puede escuchar, la palabra de Dios, dice, y no las, estas palabras, y no las hace, le compararé, a un hombre, insensato, que edificó su casa, sobre la arena, y si lo podemos mirar, también en Lucas 6, 49, donde dice, que ese hombre, escuchó, y no hizo, lo que la palabra de Dios, le estaba diciendo, hermano, una persona insensata, está bien tremendo, hermano, porque una persona insensata, desprecia, lo que Dios le está hablando, desprecia, la palabra de Dios, y no lleva, una vida recta, una persona insensata, no agarra consejos, se está tirando, el consejo de la palabra, pero a este, le da igual, el consejo, que se está hablando, creen, que todos, lo saben, para, dice, para todo, tienen una contestación, y nunca están mal, hermano, muchas veces, está la palabra de Dios, está el consejo, pero la persona, no lo agarra, hermano, y lo tremendo, es que como oficial, luego estamos ahí, llorando, que por qué, me tocó vivir, a mí esta vida, que por qué, esta vida es tan difícil, que por qué, a mí me tocó cargar la cruz, porque estoy viviendo, un infierno, en esta tierra, simplemente, y hecho, porque tú, no has agarrado, la palabra, tú no la has accionado, ahí está el líder, a cada rato, contigo, en la oficina, ahí está el hermano, a cada ratito, aconsejándote, te da el consejo, y cuando te pregunta, hermano, ya hiciste lo que se te dije, ay hermano, es que me da flojera, hermano, ahí está el matrimonio, batallando, que ya no hay amor, que el esposo, le dice gorda, que el esposo, le dice fe, y que viceversa, le dice panzón, tú no te quedas atrás, y que esto y el otro, y ahí está el líder, diciéndole, hermano, usted tiene que cuidar a su esposa, tiene que amar, tiene que cuidar lo que dice, hermano, de aquí en adelante, yo quiero que ustedes, empiecen a trabajar eso, empiecen a decirle, palabras diferentes, esto, y luego va el líder, y le pregunta, hermano, si estás haciendo eso, ay hermana, y dice la esposa, hermano, si usted supiera que me dijo, cosas peores, ahora, y sin querer, poco a poco, el diablo, se está echando al bolsillo, el matrimonio, viceversa, los jóvenes, quieren vivir la vida, que ay, que aburrido, hacer a la iglesia, y estar ahí, alabando al Señor, déjame vivir mi vida, estoy joven, estoy lleno de energía, y esto y el otro, ay, este líder, porque nunca puedo tener para un carro, y ahí está el líder, tienes que ser un joven ahorrativo, si eres perezoso, tienes que empezar a trabajar, este, tienes un trabajo, oh no, no, no tengo un trabajo, no sé por qué nunca tengo dinero, ahí está el líder, ok, a partir de mañana, ve a aplicar, agárrate esto, empieza a buscar, empieza a orarle a Dios, y Dios te va a proveer, y luego al otro día, el líder le pregunta, ya empezaste a buscar trabajo, ay no, es que hasta eso me dio flojera, entonces, nunca salen de la miseria, donde han vivido, porque no están accionando, en la palabra de Dios, y es muy importante, que no solamente escuches, la palabra de Dios, sino que puedas vivirla, y puedas experimentarla, experimentarla en tu vida hermano, yo en esta mañana, en esta tarde, yo quiero que captes esto, porque si tú realmente, empiezas a vivir la palabra, empiezas a accionar, cada palabra que Dios, te está hablando, déjame decirte, que tu vida no puede, seguir siendo igual, que tu vida tiene que cambiar, que tu vida tiene que ser, diferente hermano, que tu vida tiene que, tienes que mirar las palabras, de Dios cumplidas en tu vida, amén, entonces, podrán pasar muchos años, pero si tú no eres un hacedor, o sea, una persona que acciona en la palabra, te quedará siempre aplastado hermano, ahí en la misma silla, la silla ya te va a conocer, la silla dirá, aquí viene este hermano, otra vez aplastarse, siempre vas a estar en el mismo lugar, mirando como aquellos, que realmente caminan, y accionan en la palabra de Dios, se levantan, ahí no te vas a quedar como un espectador, solamente mirando, como otras personas se levantan, algo clave hermano, que les estaba compartiendo, el diablo le teme, al hombre y a la mujer de Dios, que practica, o es un hacedor de la palabra, porque él sabe, que las bendiciones de Dios, vienen a los que obedecen su palabra, sabe que él poseerá las bendiciones, las promesas, y siempre caminará confiando en Dios, entonces, que te quiero decir hermano, que cuando una persona agarra la palabra, y está accionando hermano, el diablo tiene que retroceder hermano, tú vas a mirar tus promesas cumplidas, que si Dios te dijo, yo te voy a traer a tu familiar, solamente afírmate, solamente establecete, y de tu familiar, yo me encargo, y si tú te empiezas a afirmar hermano, de que Dios te trae el familiar, te lo trae, que si Dios te habló, y te dijo que te iba a sanar, Dios te va a sanar, a mi amado hermano, Dios va a cumplir, las promesas que él tiene para ti, pero como seres humanos, nos quejamos, y decimos, ay Dios no ha cumplido su promesa, y si Dios te hablara, y te dijera hoy, es que tú tampoco, no has cumplido conmigo, tú tampoco has obedecido, mi palabra, te haces el sordo, culto tal culto, yo te estoy hablando, yo te estoy educando, yo te estoy enseñando, cómo ser una mejor persona, cómo ser un buen empresario, a una palabra, que se estuvo predicando, pero el problema, es que la gente, está en la misma situación, porque está tan cómoda, no está dispuesto, a hacer cambios, en su vida, no está dispuesto, a accionar, en la palabra de Dios hermano, y es algo, que a todos nos cuesta hermano, pero si tú te agarras, de la mano del Señor, y le dices Señor, ayúdame Señor, me cuesta obedecer, tu palabra, pero Señor, aquí me hago pequeño, delante de ti, reconociendo, que a mis propias fuerzas, yo no puedo Señor, ayúdame a accionar, ayúdame a caminar Señor, que cuando quiera, estar de perezoso, de ocioso, que cuando no quiera, estar todavía peleando, con mi esposa Señor, tú puedas doblecar, mi alma Señor, pero yo quiero, mirar un cambio, yo quiero mirar, un transformamiento, en mi vida Señor, hermano, es entonces, cuando tú vas a mirar, la mano de Dios, poderoso, obrando en tu vida hermano, porque hoy en día hermano, es algo que vamos a mirar, el diablo, tiene tanta gente, adormecida, el diablo, muchas veces, se está burlando, de la gente, y te acusa, y te dice, te acuerdas, de aquella palabra, que se te dio, mira donde estás, mira como estás, no has podido salir, de la miseria, no has podido salir, de ese vacío, que sientes en tu corazón, no has podido salir, de ahí, pero hoy en esta noche, tú te vas a empoderar, y tú vas a accionar, en la palabra, y yo te aseguro, que tú vas a salir, de esa situación, porque cuando tú agarras, la palabra de Dios, y no solamente la escuchas, produce un efecto, más poderoso, que sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios, es como martillo, que quebranta la piedra, la palabra de Dios, es como un fuego, en nuestro interior, que produce un ardor, y a causa de eso, quita y arranca, todo lo que estorba, nuestras vidas, pero cuántos están listos, para entrar en el mensaje, en las iglesias, hermano, vamos a encontrar, dos tipos de personas, los que son oidores, olvidadizos de la palabra, y los que son hacedores de ella, cuántos están listos, para saber quién es quién, los oidores, olvidadizos de la palabra, aquí viene, aquí viene, los oidores, olvidadizos de la palabra, ¿estamos listos? Exacto, están bien atentos, gloria al Señor, se engañan a sí mismos, y no accionan, son desobedientes, número uno, ¿por qué estas personas, se engañan a sí mismos? fíjate, vamos ahí a Santiago, 1, 22 al 25, amén, lo vayamos a leer, si lo quieren poner en la pantalla, lo pueden poner, amén, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor, fíjate lo que dice aquí, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, para esos que cada rato se pasan mirándoles, en el espejo, compáralo, visualízate, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida, como era, más el que mira, atentamente, en la perfecta ley, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, en lo que hace, donde estamos ahí, si nos enfocamos en el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos, engañándonos a vosotros mismos, Dios no quiere gente, que solo oiga la palabra de Dios, y no acción en ella, que no cambie, y que siga en lo mismo hermano, Dios, cuando hay este tipo de personas, que solamente escucha el mensaje hermano, y sigue teniendo la misma vida, déjame decirte, que te estás engañando a ti mismo, porque, porque la palabra de Dios, está siendo predicada, la palabra de Dios, Dios no se va a detener, porque tú y yo no la obedezcamos, la palabra de Dios, va a seguir corriendo, hacia aquellos que realmente, obedecen la palabra de Dios, pero es triste hermano, cuando nosotros, caemos en un engaño, hacia nuestras vidas, porque, porque Dios nos está instruyendo, Dios nos está ubicando, la palabra de Dios, nos compara, como cuando nos miramos, en el espejo, haz de cuenta, que la palabra es un espejo, que cuando se está predicando, muchos dicen, ay santo, siento que me están hablando a mí, siento que yo soy el de ese problema, y en ese momento, dices, oh my God, voy a salir de aquí, y ya no voy a hacer eso, porque Dios me habló, parece que alguien le contó al pastor, o a la pastora mi vida, pero ya no voy a ser igual hermano, y cuando estás allá afuera, en vez de hacer lo que dijiste, hermano, vuelves y caes en tu error, y hay mucha gente que dice, porque yo paso esta situación, porque yo estoy de esta manera, hermano, porque estás viviendo una vida llena de engaño, estás viviendo una vida llena de falsedad, yo no sé cuántos de los que están aquí, les ha pasado que cuando ustedes escuchan la palabra, y están escuchando la palabra de Dios, o alguien les está dando un consejo, y no hacen lo que se les dijo, se sienten mal, ¿cuántos les ha pasado eso? no hombre hermano, bien poquitos, gloria a Dios por lo que le ha pasado eso, porque ustedes están siendo redarguidos a causa de eso, amén, a todos nos pasa eso hermano, que cuando nos dicen a alguien, y no lo hacemos, nos sentimos extraños, nos sentimos redarguidos, porque sabemos que estamos mal, y que nos estamos engañando, como cuando dicen la palabra, no adulteres, y lo primero que haces es adulterar, te estás engañando a ti, como cuando dice la palabra de Dios, que no seas fornicario, que no te estés acostando con una persona, sin todavía estar casada con ella, y estás ahí cometiendo el pecado, y de repente sientes unos ojos penetrantes, que te están mirando, tú sabes que estás mal, ¿verdad que sí? porque nosotros como seres humanos, sabemos lo que es bueno, y sabemos lo que es malo, entonces cuando sabemos, que lo que es bueno, y no estamos haciendo lo bueno, nos estamos engañando a nosotros mismos, si me explico, estamos cayendo en un error, por eso no te preguntes, ¿por qué vivo así? simplemente y hecho porque quieres vivir así, porque la palabra de Dios, tiene poder para cambiar, pero cuando tú estás dispuesto, a poner de tu parte, cuando tú estás dispuesto, a doblegar tu voluntad, ante la presencia de Dios, cuando estás dispuesto, a decirle Señor, ¿sabes qué? yo soy un mañoso de primera, soy un hipócrita todavía, soy un mentiroso Señor, he estado en falsedad, pero te entrego todo eso Señor, para que tú arranques, toda hipocresía, para que tú arranques, todo espíritu mañoso, para que tú arranques, desde mi vida, todo lo que tú quieras arrancar Señor, entonces hermano, muchas veces nosotros somos así, así es el oidor olvidadizo, todo el tiempo, se está engañando a sí mismo, porque conoce la verdad, ha escuchado la palabra, sin embargo, sigue haciendo las mismas cosas, él quiere gente de cambios hermano, que camine la palabra, y que accione en ella, es necesario, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino manifestarla, hoy en día hermanos, créanme que hace falta, que muchos de nosotros manifestemos, manifestemos la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos, que estamos viviendo, sobre todo en esta crisis, que estamos viviendo, hoy ya no hay diferencia, entre el cristiano y el mundano, porque el cristiano, está perdiendo el matrimonio, y el mundano, está perdiendo el matrimonio, y el cristiano está igual, y luego no hermano, ve a la iglesia, Dios va a cambiar tu matrimonio, y de repente el vecino, te escucha peleando a ti, con tu esposo, y luego las jovencitas, no Dios puede cambiar tu vida, te puede dar una vida mejor, te puede dar identidad, y ahí andan todas apretadas, de los pantalones, todas provocativas, todas ahí chifladas, diciendo cosas, que no tienen que decir, en la escuela, no manifiesta, no estamos viviendo, la palabra de Dios, porque me pasa todo esto, en estas semanas, se me descompuso el carro, me quedé sin trabajo, tuve pleitos con mi esposa, mis hijos se me rebelaron, sabes por qué, simplemente y hecho, porque no estás obedeciendo, la palabra de Dios, la palabra de Dios, es tan poderosa hermano, que tú puedes decir, ay yo nada más la escucho, y cuando salga de la iglesia, vuelvo a ser la misma persona, oh no, la palabra de Dios, es tan poderosa, que te va a inquietar, que te va a sentir, hacerte raro, que te va a sentir, hacerte engañado, porque el diablo dice, my God, este yo lo estoy engañando, este yo me lo estoy, echando en el bolsillo, no es posible, que sepa la solución, pero siga siendo la misma persona, pero déjame decirte, que Dios está aquí, para cambiarte, tienes que entenderlo, Dios quiere cambiar tu vida, solamente tienes que creer, recibir, y vivir, lo que Dios te está hablando, en tu vida, y no lo vas a hacer tú solo, Dios lo va a hacer contigo, siempre y cuando lo hagas parte, de tu vida, para un pastor y una pastora, para aquellos que aconsejamos, plantamos palabra a cada rato, no hay gozo más grande, que mirar que una persona, acarre la palabra, no hay gozo más grande, mirar hasta para los líderes, que cada rato se pasan aconsejando, y dicen, ay Señor aquí viene el hermanito, con el mismo caso otra vez, pero si tan solo entendiera, y obedeciera lo que le estoy diciendo, no estaría igual, ese es el gozo del Señor, cuando Él mira, cambios en tu vida, cuando Él mira, que no te estás engañando a ti mismo, que cuando quieres hacerlo mal, te mires al espejo, y tú digas, malo, 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 yo no voy a hacer eso, porque eso no le agrada al Señor, no me puedo engañar a mí mismo, hermano, es una burla, que tú ya sepas, la palabra, entre más tú sepas de Dios, y de su palabra, más Dios va a delegar, y va a demandar de ti, y no para mal hermano, Dios quiere una vida mejor, para nosotros, Dios quiere una vida, bendecida para nosotros, Dios quiere traer a tu familia, Dios quiere cambiar tu situación, pero para eso, Dios va a poner de su parte, pero también, tú tienes que poner de tu parte, amén, entonces hermano, en el juicio final, hermano, nosotros seremos juzgados, según nuestras obras, no solamente, por lo que salió de nuestra boca, sino por lo que hicimos, aquí en la tierra, porque es necesario, que todos compadezcamos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, lo que le corresponda, según lo bueno, o lo malo, que haya hecho, mientras vivió en el cuerpo, y lo podemos mirar, en segunda de Corintios 5, 10, entonces hermano, un oidor olvidadizo, es una persona, que siempre se está engañando, a sí mismo, no acciona la palabra, y es desobediente, hermano, ay los del mundo, son unos desobedientes, descarriados, hijos del diablo, esto y el otro, y empezamos, pero muchas veces, los cristianos, son todavía, más desobedientes, que los del mundo, porque los del mundo, en su ignorancia, siguen dándole vuelo, al pecado, pero tú, en el conocimiento, que tienes, sigues dándole vuelo, también al pecado, oh no hermano, eso no puede estar pasando, eso no es justo hermano, porque tú ya sabes, porque tú ya estás, aquí adentro, porque tú estás recibiendo, algo mejor, que aquel que está en el mundo, tú estás recibiendo, la palabra de Dios, que puede cambiar, tu situación, que puede cambiar, tu vida, y que puede ser, de inspiración, para aquellos, que se encuentran, en un odio, y decir, my God, si él cambió, porque yo no puedo cambiar, si su matrimonio, fue restaurado, porque mi matrimonio, no va a ser restaurado, porque si él estaba perdido, en las drogas, y en el alcohol, ahora yo, yo no voy a ser, una persona, que también, sea como él, porque si aquella jovencita, andaba con uno, y con otro, ahora yo voy a encontrar, el amor verdadero, en Cristo Jesús, es que esto, se trata de cambios, estamos en una sociedad, donde el amor de muchos, se está enfriando, donde la maldad, está aumentando, donde la gente, está desesperada, donde la gente, ya no sabe, qué hacer, y tú y yo, los cristianos, los hijos de Dios, estamos iguales, no déjame decirte, que la humanidad, que se está perdiendo, necesita mirar, la palabra de Dios, siendo manifestada, la gente, que ya está afuera, necesita mirar, cambios en las vidas, decir, ya no puedo y más, porque crees, que todas las religiones, en el mundo, puedes tenerla, pero si sigues viviendo, la vida de antes, la religión, no te va a salvar, lo que te va a salvar, es tu relación, con el Dios, todopoderoso, es aquel, que cuando lo mires, digas, oh santo, 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 a causa, de tu santidad, Señor, santifícame Dios, porque quiero mirarte, cara a cara, Señor, por eso hermano, vamos a reprender, toda sordera espiritual, vamos a reprender, todo espíritu, de oidor olvidadizo, se va afuera, en el nombre de Jesús, número dos hermano, el oidor olvidadizo, esta vez, este es el que más me gusta hermano, amén, porque dice que todos nos miramos en el espejo, verdad que sí, el oidor olvidadizo, es semejante al hombre, que considera en un espejo, su rostro natural, cuantos de aquí se han mirado en un espejo, levante su mano, ay hermano, a poco los demás nunca se han mirado en un espejo, cuantos de aquí se han mirado en un espejo, levante su mano, y cuando usted se mira en un espejo, para que se mira, algunos para decir, ay que chulo estoy, aventar ese beso, así no sé que tanto, otros para mirar los defectos que tenemos hermano, otros para acomodarnos el cabello, para perfeccionar ahí, que dice, ay yo no puedo irme hacia el culto, tan codongo, tan esto, tan otro, o sea cuando nosotros nos estamos mirando en un espejo, para que tú puedas arreglarte bien, primero tienes que mirarte lo que está mal, verdad que sí, entonces, la palabra de Dios así la compara, entonces cuando nosotros, la palabra de Dios es como un hombre, que cuando se mira en el espejo, ve el sucio de su cara, y su cabello despeinado, él observa cuáles son los problemas, que tiene, y que necesita hacer, para mejorar su apariencia, si o no, entonces cuando nos vemos en el espejo, estamos ahí mirando, ay que necesito hacer, para arreglarme aquí, como que un frijolito, se me quedó ahí en el diente, o ay señora, que hora salió, esta virtud de la nariz, también, o que se yo, pero estás tratando de arreglar, tu apariencia, verdad que sí, entonces, como esto se conecta, con la palabra de Dios, la palabra de Dios, nos convence, de las áreas de nuestra vida, también, o sea que cuando la palabra, está siendo predicada, también nosotros empezamos, a convencernos, de que área necesitamos cambiar, de que área necesitamos arreglar, con Dios, si o no, ahorita yo sé que muchos Dios, les está hablando, si o no, porque no soy yo hablando, es Dios el que está hablando, en esta tarde, amén, entonces tú te empiezas, a identificar con la palabra, y ahorita ya estás diciendo, ay señor, si he sido un oidor olvidado, hizo que me estoy engañando, a mí mismo, ayúdame Dios, estás empezando, a identificar, tus errores, igual lo comparas, así con un espejo, pero fíjate lo que pasa, pero muchas personas, para el tiempo, que van al asesionamiento, agarrar su carrito, se les ha olvidado la palabra, y el niño empieza a hacer una travesura, ay chamaco, hijo del diablo, ven para acá, y ahí está la mujer, y ya el esposo le dice algo, en buen sentido a la esposa, y ya la esposa piensa, que le dijo algo malo, y empiezan a pelear, o sea, muchas veces así estamos, escuchamos la palabra, y si o no, cuantos de nosotros, ay la palabra, estuvo dura hermano, si que nos dio con todo, ay hermano, que Dios nos ayude a cambiar, y muchos cuando estamos aquí, decimos, my God, agarro esa palabra, ya no voy a ser así, ya no voy a ser esto, pero para el momento, que ya vamos al parqueadero, al estacionamiento, ya se nos ha olvidado, tomamos la palabra de Dios en poco, o sea, el hombre que va al espejo hermano, y mira sus defectos hermano, ahí está hermano, mirándose, va, pero después se le olvida, lo que miró ahí, después viene el aire, le avienta las pelos para atrás, y algunos hasta cargan siempre, un espejito en la mano, para estarse mirando a cada rato, eso ya exageran verdad, vamos a reprender todo espíritu de vanidad, en el nombre de Jesús, amén, entonces, ahí hermano, entonces, así muchas veces pasa, cuando la palabra está siendo predicada, nosotros empezamos a identificar, nuestros errores, y decimos, my God, voy a cambiar esto, voy a cambiar el otro, hermano, pero al momento, que ya no estamos aquí, cuando es tiempo, de tomar acción, de las cosas que dijimos, que vamos a cambiar, no lo hacemos, ahí está en el trabajo, la peor enemiga, que puedas tener, que te hace la vida de cuadritos, y dices, ay Señor, me hablaste, de que ya no debo de andar peleando, pero esta señora de atiro, que hace que se manifieste, todo lo de la carne Señor, y yo te había dicho Señor, que ya no iba a decir nada, que me, que iba a dejarte, pero ay Dios, nada más, no puedo dejarme Señor, y empiezas, y haces a un lado la palabra, hasta te haces el olvidado, como que esa palabra, ni siquiera se te plantó, así es el oidor olvidadizo, hermano, una persona, que se considera el espejo, y luego va y se olvida, una persona, que cuando se está predicando, la palabra, empieza a mirar, y identificar sus errores, pero luego se le olvida, que tiene que mejorar, esas áreas, hay mucha gente, que es bien tremenda, hermano, porque sabe, y cuando está a punto, de hacer algo malo, como que la palabra, le está retumbando, ahí, no sé cuantos han sentido, que hasta, ay si haces eso, te va a ir así, y aún así, ah no está bien, te haces el sordo, y lo haces, y luego te va en feria, y luego te va, de la manera, más inesperada, todo te salió mal, el tráfico, se te juntó, el jefe, te regañó, o qué sé yo, pero ay Dios, este día fue pésimo, Señor, este día tú, no estuviste conmigo, pues como quieres, que Dios esté contigo, si estás de desobediente, como quieres, que Dios esté contigo, si te haces, el olvidadizo, cuando sabes, lo que tienes, que hacer, hermano, escuchar la palabra, de Dios es fácil, verdad que sí, ay no, miren, escuchar la palabra, de Dios es fácil, verdad que sí, pero vivirla, es lo que cuesta, hermano, vivir la palabra, lo que cuesta, pero cuando tú realmente, quieres cambiar, hermano, my God, no le importa, que tú derrames, las lágrimas, hermano, a mí me costó, hermano, porque cuando yo llegué, a la iglesia que se me cargaba, un carácter, como muchas mujeres, comprenderán, verdad, entonces, ahí un genio, odiaba a mi mamá, le gritaba, siempre andaba de mal humor, a mis hermanas, me las agarraba del chongo, y luego venía los ayunos, mi hermana, mi mamá me decía, dale, ven a echar tortillas, ay no, yo no, pero un día, la palabra, me empezó a redarguir, hermano, y cuando ya no quería, hacer las cosas, ahí va hermano, pero a veces tenía que derramar mis lágrimas, y ahora digo, Señor, hasta dónde me has traído Dios, hasta dónde tú me has traído, y ni cuenta me di, y Dios me empieza a decir, te acuerdas cuando eras así, y yo te corrogía, y te avergonzaba, y te pasaba por procesos, donde te estaba arrancando toda la hipocresía, toda la falsedad, toda desobediencia, y Señor, cómo me dolieron esos procesos, y Dios me dice, estás donde estás, porque a pesar de que te dolieron, nunca dejaste de obedecer mi palabra, te aferrabas a mí, te aferrabas a lo que yo quería hacer, cuando Dios empezó a revelarme mi llamado, yo le dije, Señor, yo voy a accionar, me voy a poner en la iglesia, en mi casa, leer mensajes, a prepararme, Señor, y más ahorita que se está hablando del llamado, se está hablando del llamado, que el llamado es algo que no te puede detener, y a veces el hermano se le saca una palabra, ay hermano, Dios no te llamó, y te desanimas, pero si el llamado está dentro de ti, nada te puede detener, en el momento que Dios me reveló mi llamado, empecé a hacer mensajes, se me venía en versículo, empecé a indagar, y le decía, pastora, qué es eso, que cuando estoy de repente ahí, se me viene en versículo, oh, es que Dios te quiere dar un mensaje, empieza a escribirlo, yo no te esperé, estar en un púlpito, para prepararme, empecé a hacer mi mensaje, empecé a predicarle a mi familia, y me los agarraba, ahí les decía, tú esto y esto y el otro, y yo me decía, tú también tienes que cambiar, pero seguía predicando ahí, hasta que un día el pastor me llama, y me dice, Dalia, tú vas a predicar aquí en la iglesia, yo decía, yo en la iglesia, y como que algo me dijo, cállate y dile que sí, porque está que arde, por predicar la palabra de Dios, entonces empezamos a predicar, Dios siempre pasó a preparar mi vida, pero porque detrás de la palabra, que Dios me había dado, había una acción, había una búsqueda, yo estaba haciendo algo, y cuando el pastor decía, aquellos hermanitos, que todavía están haciendo ampollas, en la silla, yo decía, Señor, yo no quiero hacer ampollas, en la silla, yo quiero levantarme, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero que tú hagas algo, que tú cumplas el propósito, y así fue pasando hermano, ya empecé a predicar, dije, Señor, no me conformo, algo más tienes que hacer, con esas palabras, que se están predicando, que tú nos quieres llevar a otro nivel, que tú quieres hacer esto, haz algo más, y ahí venía otro proceso, pero yo accionaba en la palabra, Dios me empezó a levantar, empezamos a ser líderes de reunión, empezamos a ir a apoyar a terror, andábamos para arriba y para abajo, y ahora, ¿quién iba a pensar, que yo y mi esposo, íbamos a ser la persona, que íbamos a trabajar, al lado del hombre, y de la mujer de Dios, pero cuando tú accionas en la palabra, vas para arriba, y no para abajo, mira las promesas cumplidas, en Dios, 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 hermano, créanme, el hombre, los pastores se esfuerzan, por traer lo mejor, lo único que ellos quieren, es mirar que tú acciones, en la palabra, a veces se termina la predicación, y ahí está el hermanito, esperando al pastor, que esta mujer, que esto, y que el otro, ¿dónde estaba, cuando la palabra está siendo predicada? Es para que tomes notas, y digas, my God, esto tengo que cambiarlo, y si lo tienes que escribir, con letras grandes, escríbalas, pero accionalas también, hermano, en el momento, muchos reconocemos, nuestros errores, pero después, no hacemos nada, en el momento, nos animamos a hacer algo, pero al llegar la hora, de la hora, no hay manos, muchas veces, nosotros reconocemos, nuestros errores, reconocemos, que estamos mal, pero cuando es el momento, de accionar, no hacemos nada, hermano, cuando tú, agarras la palabra, cuando tú reconoces, tus errores, y tú miras, delante de Dios, pero también haces, haces, haces algo, para cambiar esa situación, Dios dice, esta persona, realmente, está dispuesta, a cambiar, pero, cuántos de nosotros, hay Señor, perdóname, te fallé, te humillas, y después, vuelves, y haces lo mismo, y después, vuelves, y haces lo mismo, y luego dices, por qué el Señor, no me saca, de este hoyo, por qué el proceso, ya se alargó, por qué hermano, por qué te estás, humillando, solamente, mente, de palabra, y no de corazón, porque cuando, hay una humillación, verdadera, cuando hay una humillación, genuina, cuando, de repente, quieres hacer algo malo, pero le dices, Señor, dame dominio, propio, yo no puedo, fallarte, yo no puedo, cometer este error, yo quiero, obedecer, tu palabra, es cuando Dios, empieza a quebrantarte, en ese momento, es cuando Dios, te dice, tú no estás solo, yo estoy contigo, es cuando Dios, empieza a saciar tu vida, es cuando Dios, te abre los ojos, y te hace mirar, que alrededor de esa opresión, hay ángeles, acampanando, alrededor de ti, es cuando Dios, te abre los ojos, y te hace mirar, que en medio de esa enfermedad, hay una sanidad, para tu vida, es cuando Dios, en el momento, que piensas, que lo has perdido todo, es cuando Dios, te sorprende, de una manera, sorprendente, es necesario hermano, no solamente, reconocer nuestros errores, sino poder cambiar, nuestros errores, poder ser mejores personas, hacer la palabra viva, dentro de nosotros, hacer la palabra real, dentro de nuestras vidas, sabes que Dios, me hablaba algo, y me decía, hay mucha gente, en esta casa, que ya debería, de estar activando, hay mucha gente, en esta casa, que ya debería, de estar haciendo, algo para mí, pero no lo está haciendo, porque no quiere, simplemente, dejar esa área, de su vida, porque no quiere, obedecer, a mi palabra, porque sigue, igual, en la misma situación, ahí está, el joven, clavado, mirando pornografía, jugando, videogames, no sé yo, ahí están, todavía haciendo, las mismas cosas, pero cada palabra, hermano, que está siendo, aquí predicada, va a ser demandada, sobre tu vida, hermano, cada palabra, hermano, que Dios te está dando, un día Dios, te va a decir, tuviste la oportunidad, de cambiarte, pero no quisites, quisites, hay gente, que ya tiene un año, dos años, y está en el mismo lugar, hay gente, que dice, ay es que mi trabajo, salgo bien tarde, por eso no vengo, a los cultos, pero si realmente, quisieras estar, en los cultos, le empezaras a orar, a Dios, le empezaras a decir, al Dios, que si él puede cambiar, lo que sea, con ti más un sketch, no te lo va a cambiar, si realmente, quisiera levantarte, hicieras algo, yo le compartía, un matrimonio, yo recuerdo, cuando hace tiempo, nosotros le dimos, clases de matrimonios, a una pareja, y la hermana, estaba orando, por su esposo, el hermano no venía, y yo le dije, a mi esposo, vamos a proponernos, una meta, que el hermano, se quede aquí en casa, entonces, mientras le estábamos, dando las clases, ahí, hermano, quieres aceptar, y el hermano no, y la primera, y la segunda, señor, cuando se case, yo no sé, pero vas a hacer algo, y de que el hermano, se va a quedar, se va a quedar, pero lo que me sorprendió, tanto de este hermano, que empezó a accionar, de la palabra, así, y Dios trajo, un aceleramiento, hermano, y en menos de un año, la hermana, que tanto estaba orando, por él, ahora lo miró, como un líder, a la par de ella, hermano, empezaron a abrir, una reunión, le decíamos, hermano, esto, ay hermano, es que yo tengo, tanta hambre, la esposa nos decía, se puede, a mirar en la televisión, todo un video, de pura biblia, se está nutriendo, yo no sé, qué le está pasando, a mi esposo, o también, cambió su trabajo, cambió el sketch, o trabajaba en un restaurante, ya le dieron el primer día, ya le pudieron, el segundo día de culto, y ya le dieron el tercero, también, oh my God, es que cuando accionamos, en la palabra, como Dios, no va a cambiar, Dios hace algo poderoso, en nuestra vida, tenemos excusa, hermano, no tenemos excusa, solamente usamos las excusas, como un medio, para no hacer las cosas, porque el que quiere hacer algo, lo hace, así como cuando andabas de noviecillo, que le pegaste el ojo a la novia, y esta va a ser mía, y ahí andabas haciendo, y deshaciendo, con tal de convencerla, con ti mano, lo vas a hacer, para la palabra de Dios, hermano, esfuérzate, esfuérzate, y sé valiente, porque yo Jehová, tu Dios, estaré contigo, en donde quiera que estés, y a donde quiera que vayas, pero vamos a entrar a un punto, hermano, yo quiero que pongas atención, si estamos aquí, hermano, como que de repente, ese padre, no quiero mirar a los que están cabeceando, pero sacúdete hermano, porque aún a un oidor olvidadizo, el diablo lo distrae de la palabra, y pon una pasividad, para que esa persona, no cumpla la palabra de Dios, así que el que está a la par, sacúdete en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, un oidor olvidadizo, hermano, son personas, pon mucha atención, a lo que voy a entrar, porque quiero que pongas, mucha atención, hermano, el punto que voy a tocar, es algo que hasta líderes, ha estado envolviendo, pero si tú, detectas esto, y empiezas a sacudirte, hermano, ya no vas a seguir igual, son personas, que en pocas palabras, se mueven, con un espíritu, de pasividad, un oidor olvidadizo, se mueve con un espíritu, de pasividad, oh, pero aquí se estaba hablando, mucho de que Dios, odia la pasividad, déjame decirte, que es ser pasivo, ser pasivo, es atarse, de manos y pies, sin hacer nada, es alguien, que se esconde, que no lucha, y se resigna, resigna, sin pelear o hacer algo, entonces, cuando una persona, está escuchando la palabra, pero de repente, viene ese espíritu, de pasividad, hermano, es algo como que te ata, de las manos, y de las pies, y tú quieres hacer algo, pero no lo haces, escucha, empiezas a tener, un vocabulario, muy diferente, y en vez de luchar, como que te estás escondiendo, como que no, como que, como que ya perdiste, el anhelo de luchar, como que ya te resignaste, a lo que pasó, como que ya dijiste, así voy a seguir, ya no puedo cambiar, mi situación, y pierdes las ganas, de pelear o hacer algo, cuando una persona, se empieza a mover, con esa pasividad, hermano, se empieza, este espíritu, hermano, se empieza, a enseñorear, de gente apta, y capaz, o sea, que en pocas palabras, este espíritu, no viene sobre gente, que ya está durmiendo, hermano, este espíritu, viene muchas veces, a invadirnos, aun cuando nosotros, sabemos que somos aptos, y somos capaces, para hacerlos, hermano, entonces, viene este espíritu, de pasividad, y te quiere calmar, como que te quiere, tener ahí todo quieto, como que te quiere, tener todo ahí escondido, como que te quiere, tener todo resignado, como que te dice, ya la reunión, ya se quedó así, la reunión, ya no va a crecer, nada más ve, y toca las puertas, y si la gente, quiere que venga, y si la gente, no quiere que no venga, y poco a poco, empiezas a menguar, ya no le querreas, como antes, que riaba hermano, pero aquella persona, que rápido detecta, ese espíritu, oh si el Señor, dijo, que esta reunión, va a crecer, yo lo único, que tengo que hacer, es provocar, la presencia de Dios, declarar estas almas, no me voy a dar, pero en sido, reprendo todo espíritu, de pasividad, en mi vida, y declaro, que el diablo, no me va a dar, de mis manos, ni de mis pies, declaro mis manos, y mis pies, listos, para seguir, guerriendo, para seguir, peleando, en el nombre, de Jesús, es un espíritu, que de repente, te agarra hermano, y empieza a bloquear, tus talentos, y tus capacidades, y te convence, de quedarte, inactivo, te convence, de quedarte, ahí parado, te convence, de quedarte, en la misma situación, te convence, de quedarte, con los cinco pelones, que tienes ahí, en la reunión, cuando deberías, de tener 20 más, hermano, te convence, de estar cómodo, hermano, sin pelear, ni luchar, por tus sueños, quien te ha robado, tus sueños, quien te ha dicho, que puedes detenerte, para que tus sueños, se cumplan, nadie, Dios te dice, sigue peleando, sigue guerreando, porque esos sueños, que tú tienes, en mí, yo los voy a cumplir, porque yo lo he hablado, porque yo lo he dicho, y yo no soy, hijo de hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirme, entonces, espíritu, hermano, empieza, a hacerte, que tú te vuelvas, una persona, pasiva, una persona, inactiva, una persona, que se resigna, es una persona, que ya no quiere, pelear, la pasividad, mata, hermano, es como un veneno, espiritual, que te va matando, poco a poco, y lo más tremendo, es que tú ya sabes, la palabra, y lo más tremendo, es que tú ya has escuchado, la palabra, pero como que te cuesta, creerla, como que te cuesta, decir, será que así va a ser, como que te cuesta, decir, será que esta reunión, un día se me va a llenar, como que te cuesta, decir, será que un día, este hermano, se va a cansar, de ese pecado, como que dices, ya, ya no importa más, ya me cansé, y el diablo, te empieza a atar, pero de repente, la palabra, te retumba, y dices, no sé qué hacer, ya no puedo moverme, pero de repente, también, cuando tú dices, Señor, pero si tú hablaste, la palabra, Señor, haz algo, Señor, haz algo, en mi vida, y empiezas, a mover tus manos, y empiezas, a mover tus pies, y empiezas, a decir, ah, no, 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 esto no puede pasar, diablo mentiroso, quien te dijo, que esta reunión, no va a crecer, diablo mentiroso, quien te dijo, que yo no voy a ser, sano, diablo mentiroso, quien te dijo, que yo no voy a mirar, mis promesas cumplidas, y lo más tremendo, hermano, que todas las evidencias, de este espíritu, de pasividad, se manifiestan, en cómo hablamos, porque de lo que hay, en el corazón, habla la boca, por ejemplo, a gente muy espiritual, que solo se engaña, y usa expresiones, como cuando este espíritu, hermano, empieza a venir sobre ti, la primera manifestación, que tú vas a mirar, es tu vocabulario, ay es que, si Dios dijo, que la gente va a venir, pero, ay como que esta gente, está dura, no quiere, entonces, es mentira, la palabra que se habló, si el Dios, de los cielos, con tan solo, declarar su palabra, creó los cielos, creó la tierra, abrió los mares, hizo manifestaciones, poderosas, con tan solo decirle, al mal, cálmate, ya no estés así, con decirle, la tormenta, que se calmara, la tempestad, con tan solo, decirle, declarar una palabra, los demonios, temblaban, y empezaban a salir, que te hace pensar, que la palabra, de Dios, no se va a seguir, manifestando, en estos tiempos, por ejemplo, empieza a decir, ay, tengo varios familiares, insoportables, ay, ya no soporto, a mis familiares, ya no soporto, a estas personas, solo estoy esperando, a que Dios, ponga de su amor, en mí, para poderlos amar, te estás excusando, este es el cristiano, indiferente, ya tenemos, el amor de Dios, lo único que tienes que hacer, es ponerlo en práctica, ay, esta persona, es tan insoportable, este hermanito, es insoportable, mi familia, es insoportable, pero Dios, por favor, da mi amor, para poderlo amar, el amor de Dios, ya está en ti, lo único que tienes que hacer, es practicarlo, no solamente, por decirle a Dios, que te dé amor, vas a poder amar, a tu familiar, al contrario, tú le vas a decir, Dios, da mi amor, pero cuando hagas un acto de amor, es cuando Él, porque está haciendo eso, y me paso haciéndole la vida de cuadritos, pero, my God, está haciendo todo lo contrario a lo que yo, es cuando esa persona, se va a deblegar, y va a abrir las puertas, de su corazón, para que el amor, que tú ya has recibido de Dios, pueda derramarse, en esa vida, así que no use la excusa, de que, ay, esta gente es insoportable, Dios, da mi amor, sino al contrario, solamente manifiesta, el amor de Dios, no seas un cristiano indiferente, no seas un cristiano, como que no sabe las cosas, y te haces muy espiritual, ya sabes lo que tienes que hacer, solamente hazlo, y vas a mirar, cambios en la vida de tus familiares, amén, aquí ando, como Dios quiere, cargando la cruz, sufrir, me tocó a mí, este es el cristiano, víctima del evangelio, hermano, fíjate, cómo se mueve, este espíritu de pasividad, personas, que cuando las encuentras, te dejan la sensación, de que son las más sufridas, y de ahí no pasan, porque el espíritu de pasividad, les dijo, ay a ti te tocó sufrir, toda la vida, para ti no hay felicidad, y cuando vas, y que le dices, hermano, cómo estás, pues aquí ando, hermano, como Dios quiere, pues cargando la cruz de Dios, usted sabe hermano, aquí, sufriendo en pruebas, luchas y batallas, pero, hermano, yo sé que Dios, me va a sacar de aquí, hermano, y luego vas, y le preguntas otra vez, y te dice lo mismo, y te dice lo mismo, ¿por qué? porque ya un espíritu, de pasividad, entró en su vocabulario, y el hermano, está siempre así, porque así, está hablando, me lloró muy callados, hermanos, santos, estamos aquí, ¿cuántos estamos recibiendo, la palabra, ven? ahorita vienen, los hacedores de la palabra, hermano, primero me gusta hablar eso, y después, que se venía la otra, ven, entonces, dice, yo no voy a preocuparme, por nada, que se haga la voluntad, de Dios, este es el cristiano cómodo, nunca hace nada efectivo, aunque siempre anda hablando, de todo lo que habría de hacer, pero no hace nada, cuando este espíritu, de pasividad, se meta en la gente, la gente dice, ay voy a hacer esto, le dice al líder, me voy a meter en ayuno, me voy a meter en vigilia, voy a ser aquí, pero después, no hace nada, se ha metido un espíritu, de pasividad, en su vida, donde, está bien cómodo, en pocas palabras, muchas veces, hermano, hemos tenido personas, que se encuentran, en una condición espiritual, que ya casi el diablo, se los anda llevando, y le decimos, hermano, lo primero, que tienes que hacer, es volver a conectarte, en tu relación con Dios, empezar a orar, volver a agarrar tu vida, de oración con el Señor, empezar a hacer esto, y esto, y el otro, pero cuando es el momento, de levantarnos, cuando es el momento, de tener esos tiempos, tan deliciosos, donde solamente, tú y Dios está, como que la persona, está bien cómoda, quiere seguir agarrando, las cobijas, quiere seguir acostadote, sabe, que se está muriendo, espiritualmente, y ahí está, todo cómodo, ahí está, todo pasivo, el diablo, engañándolo, atrapándolo, de los manos, de los pies, haciendo en una persona, inactiva, hermano, no que esto, te dé celo, para decir, ya no voy a estar así, me voy a sacudir, en el nombre de Jesús, me voy a sacudir, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, yo declaro, que en esta hora, todo espíritu, de pasividad, se va afuera, que aquello, que te tenía atado, de los manos, y de los pies, en esta hora, empieza, a soltarlo, en el nombre de Jesús, Jesús, entonces, los síntomas, de una persona, pasiva, se manifiestan, en nuestro vocabulario, si o no hermano, nosotros, siendo cristianos, se nos han, se nos ha hecho fácil, decir este tipo de palabras, y seguimos siendo, las mismas personas, todas pasivas, pero, si el diablo, se encarga, de hacer esto, en la gente, que es apta, y capaz, imagínate, como tiene la gente, que no tiene la capacidad, para salir de ahí, por eso tú, si tal vez, el diablo, quería tenerte así, sabiendo que tú, eres apto, y capaz hermano, por eso tú, agárrate de Dios, empieza a sacudirte, y empieza a sacar, aquellos, que no podían salir de ahí, y cree, que el poder de Dios, se va a manifestar, en tu vida, y Dios te va a usar, para libertar, a los cautivos Señor, a los cautivos, para dar vida, para dar esperanza, a aquellos, que estaban en un mundo, lleno de opresión, y esto tú, lo puedes mirar, en el, en el, en el, todo lo que es Mateo 25, si quieres leer Biblia, puedes leerlo, en las, en las diez vírgenes, en las cinco prudentes, y las cinco insensatas, ellas, no eran gente inconversa, eran creyentes, si me explico, pero las vírgenes insensatas, se les hizo fácil, decir, ay no, esto y el otro, después lo puedes mirar, en los hombres, que Dios les dio el talento, aquel que Dios, le dio un talento, y en vez de multiplicarlo, fue y lo enterró, porque tenía miedo, y luego, lo que dice la palabra de Dios, que su Señor, pasó un largo tiempo, para que viniera, en todo ese largo tiempo, que su Señor regresara, para pedirles cuentas, de que hicieron, con sus talentos, tuvo ese tiempo, esa persona, tuvo esa mentalidad, y llegó su Señor, después de mucho tiempo, y le dijo, tuve miedo, mejor fui, y lo enterré, y no hizo nada, se excusó, entonces, hermano, my God, no sé si estamos entendiendo, lo que Dios quiere hablarnos, a nuestra vida, tú eres apto, tú eres capaz, Dios te ha dado, las herramientas, Dios te ha dado, el poder, Dios te ha dado, su palabra, hermano, hay gente allá afuera, que anhela, y desea, tener lo que tú y yo, tenemos en esta casa, hay gente que dice, tengo ganas, de un alimento sólido, tengo ganas, de una palabra, que me saque, de mi pecado, tengo ganas, de algo diferente, hay gente, lo que es, en Taiwán, en otros lugares, hermano, que están siendo, torturados, hermano, por tener cultos, hermano, que tienen que hacer, sus servicios, en una cueva, hermano, pero tú y yo, estamos aquí, hermano, no solamente, para escuchar, la palabra, sino para trastornar, esta ciudad, donde Dios, nos ha plantado, si estamos entendiendo, aquí, amén, la vida cristiana, hermano, está comportada, de un compromiso, de acción, así que, toda pasividad, se irá, cuando estemos, dispuestos, sobre todas, las cosas, a que Dios, haga su voluntad, de nosotros, y nos pongamos, en marcha, a batallar, por lo que anhelamos, delante de Dios, entonces, una voluntad, obediente, entonces, una voluntad, activa, entonces, una voluntad, consciente, dispuesta a ser, dispuesta a ejecutar, dispuesta, a manifestar, lo que nació, en el corazón, del Padre, se va a estar, llevando a cabo, en esta tierra, hermano, Dios, se encarga, de lo imposible, pero tú y yo, tenemos que encargarnos, de lo que es posible, hermano, Dios te dice, por lo imposible, no te preocupes, para mí, es pan comido, solamente encárgate, de lo que puedes hacer, en esta tierra, solamente encárgate, de lo que es posible, amén, gloria, Señor, hermano, entonces, estas son las tres cosas, que Dios me daba, de que un oidor, olvidadizo es, un oidor, olvidadizo, dijimos que, en que, se engaña a sí mismo, no acciona la palabra, es desobediente, es como, aquel que se considera, en un espejo, y luego se le olvida, como era, y número tres, es aquella persona, que un espíritu, de pasividad, lo ha poseído, pero hermano, un hacedor, de la palabra, estamos listos, cuantos hacedores, de la palabra, hay en este lugar, cuantos vamos a pesar, a ser hacedores, de la palabra, a partir, de este momento, hermano, un hacedor, de la palabra, son aquellos, que creen, la palabra de Dios, y accionan, y son obedientes, my God, esos son, los hacedores, de la palabra, que no solamente, creen, sino que empiezan, a caminar, en la palabra, de Dios, que son obedientes, a la palabra, de Dios, cuando nos fijamos, bien hermano, de lo que estamos, leyendo, no es difícil, discernir, que la palabra, hacedores, es una palabra, de acción, entonces, cuando estamos, diciendo, hacedores, estamos hablando, de gente, que sabe, accionar, a lo que Dios, le está hablando, demanda acción, al decir, ser hacedores, de la palabra, y no tan solamente, oidores, requiere atención, así que la palabra, de Dios, requiere acción, dile a la persona, que está a la par tuya, tenemos que accionar, pero díselo hermano, con ganas, amén, dile a la persona, que está a la par tuya, tenemos que accionar, hay muchos hermano, que se les da el consejo, palabra no les falta, pero a la hora de accionar, no hacen nada, no quieren hacer cambios, no quieren salir, de su comunidad, hermano, te voy a decir, algo clave, tener conocimiento, es muy importante, pero el conocimiento, sin acción, no es nada, podrás tener mucho conocimiento, pero si siempre estás ahí, ese conocimiento, se va a pudrir, dentro de ti, pero si tú empiezas a accionar, no solamente tener conocimiento, si accionar, si empiezas a accionar, en todo lo que Dios te dice, hermano, my God, cosas poderosas, van a suceder, tener conocimiento, es muy importante, pero el conocimiento, sin acción, no es nada, hermano, la palabra de Dios, es un mandamiento, es como una trompeta, hermano, esta palabra, es como un mandamiento, es como una trompeta, es un llamado, a la acción, es un llamado, a que tú hagas cambios, a tu vida, la acción más importante, que debes realizar, es tomar la decisión, de creerle a Dios, y vivir lo que crees, en pocas palabras, que la decisión, más importante, que tú tienes que hacer, en tu vida, es tomar la decisión, solamente de creerle a Dios, y vivir lo que crees, hermano, por eso, si tú viniste, por primera vez, Dios no te está pidiendo, cosas grandes, Dios no te pide dinero, Dios no te pide nada, solamente lo único, que te pide y te dice, cree en mí, cree en mí, que yo voy a cambiar tu vida, que yo voy a llenar, tu corazón vacío, es lo único, que tenemos que hacer, hermano, creer en la palabra, y es algo, que siempre, nuestros pastores, nos están diciendo, hermano, yo tengo fe, hermano, yo creo, yo creo, pero tú crees, tú crees, en la palabra, tú crees, en lo que Dios, te está diciendo, tú estás dispuesto, a vivir lo que crees, o Dios te confronta, con esas preguntas, ser un hacedor, de la palabra, es creerle a Dios, y vivir lo que Él dice, acerca de ti, es dejar de mirar, tus limitaciones, es dejar de limitarte, siempre, y defectos, para creer, y actuar, de acuerdo, a la persona, que Dios dice, lo que tú eres, ahora, así que, cree, recibe, y vive, la palabra de Dios, porque Dios, se mueve, con los que se mueven, así que, yo, me moveré, con Dios, entonces, que estamos diciendo, Dios se mueve, con los que se mueven, así que, yo, me voy a mover, con Dios, así que, yo, voy a creer, a lo que Dios dice, así que, yo, voy a vivir, en la palabra, del Señor, si Dios, se mueve, con los que se mueven, entonces, Dios está derramando, de su presencia, pero si Dios, está derramando, de su presencia, lo único, que hace falta, es gente, que provoque, su presencia, es gente, que se mueva, es gente, que no se queda, indiferente, es gente, que no se queda, ahí parada, como que, si la palabra de Dios, no fuera nada, la palabra de Dios, es poderosa, la palabra de Dios, es lo más importante, entonces, yo me voy a empezar, a mover, y cuando yo, me empiece a mover, la mano de Dios, se va a empezar, a mover, entonces, cuando Dios, se mueva, yo me moveré, con Dios, pero si tú, te quedas quieto, Dios también, nomás, se va a quedar quieto, mirándote, pero si tú, te empiezas a mover, si tú, empiezas a inquietarte, si tú, empiezas a provocar, a Dios, si tú, empiezas a aferrarte, a toda su palabra, si tú, empiezas a creer, como Dios, no se va a mover, como Dios, no se va a manifestar, como Dios, no va a hacer la obra, como Dios, no va a meter, su mano, en aquella promesa, que Él, que Él, te ha dado, claro, que Dios, lo va a hacer, por eso, yo te digo, hermano, si tú, le estabas pidiendo, Dios, por un familiar, si tú, le estabas pidiendo, por alguien, que estaba en migración, solamente, obedece, su palabra, solamente, vive, su palabra, y de lo demás, Dios, se va a encargar, hermano, pero si tú, sigues igual, no le vengas a decir, a Dios, Dios, porque no cumples, tus promesas, Dios, te va a decir, sabes, por qué, porque tú, no estás haciendo, nada, para que yo, cumpla, mis promesas, las promesas, de Dios, se van a cumplir, porque lo que Dios, promete, lo cumple, no es como nosotros, que lo que prometemos, nunca lo cumplimos, hermano, lo único, que tenemos que hacer, es creer a Dios, ser una, un hacedor de la palabra, es ser una persona, obediente, las bendiciones, de Dios, vienen por obedecer, la verdad, no solamente, por conocerla, sino porque tú seas, y lo podemos mirar, en Deuteronomio, si o no, que dice, las bendiciones, de aquel que es obediente, pero también, vienen las maldiciones, para aquellos, que son desobedientes, entonces, la palabra de Dios, hermano, cuando uno es hacedor, de la palabra, es alguien que es obediente, es alguien que los sigue, las bendiciones, hermano, entienden esto, dichosos serán, si las ponen, en práctica, Juan 13, 17, todo el que me oye, estas palabras, y las pone en práctica, es como un hombre prudente, que construyó, su casa, sobre la roca, un hacedor, de la palabra, hermano, número dos, es una persona, diligente, a la palabra, de Dios, y que significa, ser diligente, hermano, my God, esta palabra, está poderosa, la diligencia, es una virtud, fundamental, en la vida, del cristiano, pues lo aparta, de la pereza, y lo mantiene, enfocado, en sus metas, cuando hay, un hacedor, de la palabra, en pocas palabras, hay un comprometedor, con la palabra, de Dios, hay una persona, de compromiso, diligente, es alguien pronto, alguien presto, o ligero, en accionar, te imaginas, o sea, que cuando hay, un hacedor, de la palabra, que es diligente, esta persona, rapidito, ay señor, tú hablaste esto, esta persona, rápido, empieza a actuar, es una persona, pronta, es una persona, que se presta, es una persona, que se ligera, en lo que es, en la acción, hermano, diligente, ser responsable, en su compromiso, con Dios, diligente, es accionar, con prontitud, la prisa, o el cuidado, en la ejecución, de algo, o sea, que una persona, diligente, hermana, no se queda ahí, todo aplastado, no se queda, de perezoso, no se queda, de ocioso, una persona, diligente, está desesperado, ay señor, ya hablaste, yo no puedo, estar quieto, tengo que actuar, tengo que hacer algo, para mirar esa palabra, o cumplida en mi vida, una persona, diligente, actúa con prisa, es pronta, actúa con cuidado, en lo que hace, una persona, diligente, obra o actúa, con gran interés, esmero, y eficacia, ese es un hacedor, de la palabra, aquellos que se esmeran, aquellos que se interesan, aquellos que son eficaces, en lo que hacen, no aquellos podongos, no aquellos que le sirven a Dios, solamente por servirle, no aquellos que está ahí, va un poco a pasito, no hermano, son aquellas personas, que están inquietas, que son prontas, que si Dios ya le habló algo, esa persona es pronta, para actuar, esa persona es cuidadosa, en lo que hace, esa persona se da prisa, esa persona quiere mirar, el aceleramiento hermano, porque hay una aceleración, pero la aceleración, que viene, es solamente para aquello, que acciona la palabra de Dios, la aceleración, que viene para esta casa, es solamente para la gente, la gente diligente, la gente que dice, oh my God, yo no sé si están aquí, aquellos que quieren mirar, ese aceleramiento en su vida, yo no sé si están aquí, aquellos que quieren mirar, con prontitud, aquellos que no están quietos, donde están hermano, ¿dónde están? Gloria al Señor, pero los oidores olvidadices, con todo lo contrario, es perezoso, holgazán, haracán, ocioso, dejado, descuidado, negligente, indolente, ay, para después, todo descuidado, todo perezoso, todo haracán, todo holgazán, no hermano, así no vas a mirar, el cumplimiento, de la palabra de Dios, con esa facilidad, con esa flojera, que te cargas, en el espíritu, reprende, ese espíritu, de perezoso, de holgazán, sacúdete, sacúdete, en el nombre de Jesús, porque Dios dijo, que esta casa, se va a llenar, pero yo no sé, si tú quieres ser, el instrumento, que Dios use, para que esta casa, se llene, para que esta ciudad, de Darla, pueda ser poseída, para que se escuche, de casa de Dios, la iglesia, que salva a alma, la gente, la iglesia donde hay, restauración, sanidad, la gente, donde los hermanos, no están quietos, donde los hermanos, están mirando, sus promesas cumplidas, el indolente, está en la Biblia, el hermano, no me mire raro, Proverbios 12, 27, ahí lo dice, bien clarito, el indolente, ni a una, estará lo que ha casado, pero a ver precioso, del hombre, es la dirigencia, ahí está la Biblia, el indolente, indolente, también significa, perezoso, gazán, oragazán, ocioso, dejado, descuidado, negligente, ni a una, estará lo que ha casado, pero a ver precioso, del hombre, es la dirigencia, aquí está en la Biblia, Proverbios 12, 27, si quieres marcarlo, márcalo, entonces hermano, Dios está buscando, gente, diligente, a su palabra, hacedores, personas que accionen, a la palabra, con prontitud, con diligencia, con cuidado, con gran interés, que se sumeren, hermano, todo lo que Dios, ha puesto en tus manos, valóralo, aprovechalo, porque si no lo valoras, y no lo aprovechas, y no lo cuidas, hermano, el diablo, te va a quitar, con lo, lo que tanto, te costó tener, y después, te va a costar, hemos visto gente, aquí hermano, que se le hace fácil, dejar las cosas, se le hace fácil, dejar todo hermano, y estamos ahí hermano, pero porque, es que esto, es que siempre me paso, en la iglesia, es que el otro, podrás decir, lo que quieras, pero simplemente, ya te cansaste, de hacer las cosas, de Dios, pero simplemente, ya te dio pereza, miraste las cosas, de Dios, como una rutina, pero déjame decirte, hermano, que las cosas, de Dios, cuando tú, te renuevas, en Dios, cuando tú, vives la palabra, cuando tú, miras, a la gente, siendo sanada, siendo restaurada, que aquella, que estaba perdida, que aquel, que estaba perdido, es diferente, tú dices, qué hermoso, qué precioso, hay gente, que va con un psicólogo, para cambiar, su mentalidad, hay gente, que va a los mejores, hospitales, para salir, de su situación, pero hermano, todavía, hay una palabra, que si tú, la camina, que si tú, la activas, que si tú, la vives, que si tú, empiezas a apasionar, apasionarte, Dios, te va a usar a ti, Dios, te va a usar a ti, para cambiar, esas personas, para decirle, si el doctor, te había dicho, que estabas loco, déjame decirte, que ahora, te vas a convertir, en un loco peor, pero por Dios, porque Dios, va a cambiar, tu vida, porque Dios, va a hacer algo, pero no podemos, manifestar, lo de Dios, si no lo ponemos, por obra, si no lo accionamos, si no somos, diligentes, hermano, no podemos, manifestar, lo de Dios, si no vivimos, si no creemos, dile a Dios, en esta hora, Señor, quita toda, incredulidad, quita toda, incredulidad, de mi mente, Señor, y ayúdame, a creer, ayúdame, a creer, ayúdame, a vivir, para ti, Señor, eso es lo único, que Dios quiere, gente que crea, gente que accione, Dios está cansado, de mirar, tanto cristiano, cómodo, Dios está cansado, de mirar, tanta excusa, mediocre, Dios está cansado, hermano, de gente perezosa, está cansado, de que, Él está dando, hermano, la palabra de Dios, es para aquellos, que realmente, la quieren agarrar, porque aún la palabra, de Dios dice, que no le des perlas, aquellos, que no la quieren agarrar, aquellos, que son cerdos, hermano, en pocas palabras, la palabra, es una palabra, que es como una perla, preciosa, que cuando aquel, que ya sabe, la palabra, pero quiere seguir, de cochino, de falso, de hipócrita, de mañoso, hermano, dice, ya no le des la palabra, porque esta persona, no se la merece, pero cuando tú dices, ya no quiero ser así, Dios dice, aquí está mi palabra, solamente acárrala, y yo te voy a cambiar, yo voy a cambiar, tu situación, por eso no desperdicies, tu tiempo, con la gente insensata, con la gente necia, que se lo cree, sabe lo todo, pero no quiere cambiar, su vida, Dios va a hacer algo, hermano, y esta casa, se va a llenar, y yo no quiero, ser un oidor, olvidadizo, aplastado, en esa silla, yo quiero ser, parte de lo que Dios, va a hacer en esta casa, yo quiero mirar, esta casa llena, yo quiero mirar, ese templo, que se va a construir, yo quiero ser, un instrumento, útil en las manos, del Dios, todopoderoso, o sé que te rebebe, y no me mires raro, hermano, porque tú sabes, cómo estás, tú sabes, que la palabra de Dios, cuando te confronta, te incomoda, pero si te incomoda, gloria a Dios, pero si no te incomoda, hermano, oh my God, hermano, mejor no pierdas, tu tiempo en este lugar, pero si te está, incomodando, algo tiene que hacer, algo tiene que producir, y a partir de hoy, cuando el pastor de luna, cuando la pastora de luna, estén predicando, cada mensaje, que estén tirando, aunque me cueste, yo lo voy a accionar, yo lo voy a vivir, porque yo soy una de las personas, que cuando el pastor y la pastora, está predicando, yo digo, Señor, yo pensé que ya estaba bien, pero de repente, se para el hombre, se para aquí la mujer de Dios, y Dios me dice, no mi hijita, todavía estás muy cómoda, hay más, hay más, oh Dios, ayúdame a accionar, ayúdame a vivir, ayúdame a entender, lo que el pastor está predicando, los sacedores de la palabra, perseveran en ella, ya voy a terminar, porque yo siento, que Dios quiere ministrar, los sacedores de la palabra, son bienaventurados, en todo lo que hacen, más el que mira atentamente, la ley perfecta, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oídor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, en todo lo que hace, Santiago 1, 25, la Biblia, la palabra de Dios, que no puede mentir, es la perfecta ley, la ley de la libertad, y quien rige su vida, de acuerdo a ella, es bienaventurado, esto es, mil veces feliz, aquellos que son hacedores, de la palabra, la recompensa más grande, que pueden tener, es que van a ser personas, bienaventuradas, en todo lo que hacen, tendrán la felicidad, que ningún otro, que no vive la palabra, pueda tener, vivir de acuerdo a la Biblia, es hacer historia, es marcar una generación, es hacer historia, en este mundo, es atreverse, a vivir una vida desafiante, eso es vivir, conforme a la palabra de Dios, solamente hermano, los hacedores de la palabra, heredarán el reino, de los cielos, solamente ellos, porque en aquel tiempo, muchos le dirán, tú me decías, señor, señor, pero nunca hiciste, lo que yo te dije, apártate de mí, hacedor de maldad, señor, pero en tu nombre, eché fuera demonios, en tu nombre, hice esto, y el otro, y señor, no me importa, nunca hubieras, hiciste mi palabra, nunca hiciste lo que yo, te estaba mandando hacer, eso no le importa a Dios, en aquel tiempo, dice, porque me llaman, me llaman ustedes, señor, señor, y no hacen lo que yo les digo, me llaman, me llaman, y no hacen, llámalo, pero usted, está dispuesto, a hacer algo, para Dios, solamente, los hacedores de la palabra, tendrán, la vida eterna, al final del camino, vivirán una eternidad, el mundo se acaba, con sus malos deseos, pero que el que hace, la voluntad de Dios, permanece, para cuando, para siempre, nunca antes, hermano, ya para terminar, nunca antes, en la historia, de la humanidad, se ha necesitado, tan urgentemente, la manifestación, de los hijos de Dios, en este mundo, nunca antes, en toda la historia, de la humanidad, se ha necesitado, tan urgentemente, la manifestación, de los hijos de Dios, en este mundo, lleno de pobreza, en este mundo, lleno de violencia, en este mundo, lleno de inmoralidad, de enfermedad, y en fin, en este mundo, donde la maldad, crece, día con día, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer, después de esta palabra? ¿qué vas a hacer, vas a decir, ok, Dios ya me habló, voy a seguir igual, engañándome a mí mismo, vas a decir, ok, reconozco mis errores, pero no estoy dispuesto, a cambiarlo, vas a decir, ¿me quedo, con esa pasividad? ¿o vas a decir, estoy dispuesto, a creer, estoy dispuesto, a recibir, estoy dispuesto, a vivir, lo que Dios tiene, para mí, estoy dispuesto, a obedecer, estoy dispuesto, a humillarme, o vas a decir, estoy dispuesto, a ser dirigente, a accionar, con prontitud, a no esperarme, a no estar deperezoso, o vas a decir, estoy dispuesto, realmente, a permanecer, y a perseverar, en su palabra, hasta la eternidad, hasta que un día, pueda mirarle, cara a cara, y que él me diga, bien, buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. buen siervo, y que él me respeta. Gracias.